Así es, Jean-Philippe, saludamos desde el Vaticano. Buenas noches para ustedes en Santiago de Chile. Después de la tremenda PLR que me pegó René Alinco, con su biografía no autorizada, he llegado hasta acá. La red, en un esfuerzo de proporciones bíblicas, hizo un canje con aerolinas AMPA. La única es que va en Cayampa. Y estoy en el lugar de los hechos. Ya se registró la primera fumata y salió humo negro. Las puertas de la Capilla Sextina siguen cerradas por este cónclave que se está realizando. Yo estaba acreditado para hacer ingreso. Íbamos a ser el único medio en el mundo que podríamos haber ingresado. Ya, y si iban a ser el único medio en el mundo que ingresar, ¿qué pasó, Bonachito? Lo que pasa es que ayer cuando llegamos nos fuimos de carrete. De hecho, fuimos atacados por unas criaturas endemoniadas y le tuvimos que pagar 10 lucas por el exorcismo. Ahora estamos con la misma caña, compadre. Típico de usted, Bonachito, déjeme decirle, vos. Eso es muy clásico de usted. Pero, ¿nos tiene alguna sorpresa? ¿Por qué no vamos a estar gastando plata para puros verle la cara en el satélite, vos? Si quiere ver más que mi cara, le puedo mostrar la guata. No, 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 no. Déjelo ahí nomás, Bonachito. Oiga, déjeme decirle, con mucho respeto, ¿ah? Una porquería el móvil que nos trajo. Pero, espere, 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 espere. Quedé de juntarme con alguien que nos va a explicar todos los detalles del cónclave. No ha llegado. Acá está, señoras y señores, en exclusión. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estimados, gusto de saludarlos desde acá. Oiga, usted, yo sé, usted... Sí, 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 el padre Saúl Hablún. No se equivoque, Jean-Philippe. ¿Cómo está padre? Mire, donde nos vinimos a encontrar. ¿Qué le parece este magno acontecimiento? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mire, aquí huele a cónclave, Mr. Nachito Pop. Es decir, del latín, con clavís. Nada que ver con un clavo, saca otro clavo. Ni Pablito clavó un clavito. Sino que estamos en presencia de un pacto, de un acuerdo armónico, de un entendimiento. Padre, ya salió la primera fumata y las señales que nos han puesto de acuerdo los cardenales, ¿ah? Si ese humo fuera verde, estarían todos en la capacha, sino pregúntenle al psiquiatra que pillaron el otro día. ¡Ah, qué chiste más tonto, ah! ¿Cuál podría ser el próximo tubérculo? Perdón, ¿el próximo papá? Mire, como usted bien dice, no seré yo quien me deba pronunciarme, aunque me encantan los pronunciamientos. Pero de una cosa, don Nachito, estoy absolutamente seguro. Si hay alguien que, afortunadamente y gracias a Dios, nunca tendrá un solo voto acá, es la bacheleta. ¿Qué tipo de cánticos se realizan después de la primera votación, padre? Bueno, antes ingresaba un grupo selecto de muchachos formando un gran coro de contratenores. Pero nadie se explica por qué no volvían a salir esos dos cabros, ¿ah? ¿Alguien debe cantar? ¿Eso no lo hacen los pelados? No, usted dirá los prelados. Mi joven y Gordon Flon, rey, portero. La idea es interpretar algunos cánticos. ¿Y eso los cantan a capilla? A capilla, querrá decir, querido hijo mío, creación de la educación pública. Ellos interpretan letras de gran contenido, solo comparables con las canciones de Maura Rivera y la gran Yabna Lobos. Que decía algo así, ya llegó, ya llegó, la de ritmo picarón. Picarón, ya llegó, fíjese, ya llegó, la de coco sabrosón. Ya llegó, ya llegó, qué locura, qué calor. Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura y mueve la cadera. ¡Y dice! Oiga, padre, que bailamos bien, yo podría ser su alcohólico. Acólito, querrá decirse. Usted es hijo de la ignorancia sagrada. Mire, ¿le puedo decir algo en latín? Sí, claro. Imprimorum tu currículum. A ver, a ver, padre, estoy... Sí, estoy mirando, está saliendo humo blanco en este momento. Jean-Philippe, si ustedes estuvieran acá, se podrían dar cuenta que esto es increíble, Jean-Philippe. No sé si tiene alguna consulta desde allá. Hay mucho humo. Hacemos un llamado a la Seremia de Salud, que venga a sacar parte. Como loco, deben estar fumando N, ¿eh? Nachito... Es lo que está pasando, Jean-Philippe. Nachito, querido Gordinflón reportero, muchas gracias por este informe. Hay humo blanco, como tú puedes constatar. Sí, está saliendo humo blanco y en cualquier momento se nos va el satélite, ¿eh? Sí, se nos puede... ¿Y el padre tal vez? El padre sí estaba por acá, seguramente salió corriendo, a ver si agarraba algún puesto. En cualquier momento, señores y señores, en las próximas ediciones de las noticias de la red, vamos a estar informando en vivo desde el Vaticano. Muchas gracias.